Esto viene para todos los chuguitos tramposos ¿Por qué andas? Hecho el amparo, sisísimo, vean Silba que silba, silba que silba Choguitos, chogotrampos, hay que andar a buscar Me encanta choguitos, chogotrampos, hay que andar a buscar Al lado de mi casita solo tengo unos choguitos Al lado de mi casita solo tengo unos choguitos Ah, ya sé por qué andas jugando Porque tengo unos choguitos Solo por eso choguitos Pero cuidado con mi pobreza Al lado de mi casita hay una linda guamita también Cuidado chogotrampos con esa cementerita Cuidado chogotrampos con esa cementerita Trabajito a mí me cuesta y tú andas alabando Trabajito a mí me cuesta y tú andas alabando Claro, yo rompí tres ensalados para sembrar ese maíz Pero tú ya andas silbando y picando Pero no me importa, te voy a poner un espantapájaro ahí Con eso pecho amarillo tú andas ya provocando Con eso pecho amarillo tú andas ya provocando Con eso pico apilado y andas pica que pica Con eso pico apilado y andas pica que pica Vamos a bailar con todas las guamitas ecuatorianas Allí en los Estados Unidos, Norteamérica Eso, eso Para mi gente linda Allí en Europa Chuguito chogotramposo hay que andar buscando Chuguito chogotramposo hay que andar buscando Al lado de mi casita solo tengo unos choclitos Esto es Manuelito el cantor Cañeri Con fuerza, con fuerza Cuidado Chuguito con esa solterita Es, 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 eso